Hola amigos, Mr. Pablo Soho de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en Taramundi, a punto de empezar la ruta PRAS19, que se llama Ruta de la Sierra de Iroa. Y los voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Esta ruta comienza en Taramundi, al lado del Hotel Rectoral. Es una ruta circular que cubre una distancia de 13.9 kilómetros, al menos de acuerdo con mi GPS. Los primeros 2.5 kilómetros de la senda son cuesta arriba con una ganancia de altitud de 595 metros. Después es cuesta abajo en su mayor parte, con alguna que otra subida en casos muy puntuales. Como consejo os diría que os llevaréis un mapa porque hay varios cruces que no están muy bien señalizados. En todo caso, os recuerdo que la descripción de este vídeo contiene un link al mapa que yo grabé con mi GPS cuando hice esta ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, estamos a punto de llegar a Taramundi. Deben de quedar kilómetro y medio o quizás dos kilómetros. Y por lo tanto pensé que era un momento muy bueno para decir adiós. De la manera en que siempre lo hago, diciendo que ha sido un verdadero placer teneros aquí conmigo haciendo esta ruta. Espero que la hayáis disfrutado. Yo personalmente creo que es una ruta bastante bonita de hacer. Y también comentaros que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír. Y si no es así, seguid peleando porque es una cuestión de tiempos. Así que os veo en el próximo vídeo y que tengáis un día estupendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!